Hola, hola Hacía mucho, mucho, mucho tiempo que estoy viendo estos llaveros tan supermonos supermonos en la red y cada vez que lo veo digo jolines, tengo que aprender a hacerlo y nada, y cada vez que lo veo y se me antoja, intento pinchar y ver de dónde viene, nadie cuenta nada ya la semana pasada vi a Mercedes un trabajo en el que aparecían unas florecitas de estas y dije, ya, ya por favor Mercedes, ¿me podrías decir qué tutorial? y me condujo a uno que está en Facebook, no sé si os voy a poder poner el enlace, voy a intentarlo en cualquiera de los casos, muchas gracias Mercedes porque es lo que me llevó luego a seguir investigando os voy a explicar de qué manera estaba desarrollado el tutorial ¿qué explicaba el tutorial? el tutorial partía de un cuadrado lo he hecho en plan gigante para que lo veamos mejor pero la medida realmente no importa yo he empezado a trabajar con 7 centímetros o 3 pulgadas lo que prefiráis cada uno en función de la medida que os sea más cómoda de trabajar bueno, como os decía partíamos de un cuadrado que en este caso lo he cortado grande a propósito para que lo podamos ver mejor y en el cuadrado lo que hacíamos era lo que hacía el tutorial perdón, era doblar por una diagonal abrir doblar por la otra diagonal es decir, marcar estamos hablando más que doblar marcar puede ser con las con la uña con la plancha digitalizadora que no me la he bajado o puede ser con la plancha con lo que queramos con la plancha convencional una vez que tengamos estas cuatro marcas lo que hacemos es un sobrecito llevar los triángulos hacia el centro lo que hacemos es llevar los vértices hacia el centro bueno pues ya está entonces ya está digo ya está planteado vamos a sujetarlo con unos bonis y como os digo esto es como he aprendido a hacerlo luego el siguiente paso ¿cuál sería? unir con una puntadita aquí vamos a hacerlo con un boni coser esta esquina coser esta esquina también ahora en el centro y también en el centro bueno no sé si se ha visto bien pero como lo vamos a desarrollar o sea quedaría más o menos así en plan exagerado esta flor es horrorosa es fea ¿qué problema le veo a este sistema? que lo empecé a hacer lo empecé a hacer y con este sistema al final si veis aquí en las esquinas se despelucha la tela ¿lo veis? le voy a decir al cámara para que lo lo veis la tela está despeluchada porque claro en definitiva la tela no va rematada entonces la tela con el uso fijaos encima si es un llavero ya ni os cuento o sea lo vamos a a manosear mucho y la tela se despelucha vi que enseguida entonces yo en los trabajos que había hecho no estaban así ni mucho menos entonces esta cabecita empezó a pensar tampoco os creáis que mucho no lo justito un ratito y dije ¿de qué manera solucionamos este tema? muy sencillo cogemos dos trocitos de tela en este caso ya sí del tamaño que queremos repito o 7 centímetros o 3 pulgadas más o menos ahí que os gusta más grande un poquito más más pequeño un poquito menos pero bueno ahí está bien si os gusta ese tamaño claro entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a llevar la máquina empezamos caminito por aquí 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 cerramos caminito el caminito dejamos la abertura suficiente como para darlo la vuelta vamos a hacerlo y os lo enseño bueno vamos a ya hemos venido de máquina hemos dejado el caminito de siempre vamos a cortar las esquinas y a darle la vuelta por aquí ¿vale? cortamos las esquinas para que no nos abulten aquí siempre hacemos un corte en diagonal aquí otro corte en diagonal las esquinas y ahora a darle la vuelta ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es apuntada escondida lo vamos a cerrar en un momentito y lo planchamos rematamos rematadito queda rematamos rematadito queda ahora ya vamos a plancharlo porque es fundamental vamos a plancharlo y ya le y le vamos a hacer ¿vale? ya está planchadito entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar el punto medio de la futura flor nada para hallar el punto medio ya sabéis doblamos a la mitad y luego a la mitad y lo vamos a marcar con un con un boni a ver en el punto medio vamos a hacer un piquete con mucho cuidadito ¿eh? yo ya veo donde está y no se me despinta así vamos a hacer un pellizquito así muy chiquitín ¿eh? ay perfecto bueno no sé si perfecto o se ha oído mucho pero no creéis que he roto tanto ¿eh? que he roto que he roto nada que no he roto nada todo controlado bueno ahora llega una parte que es cuestión de orden o sea cuestión de que luego es mejor hacerlo ahora porque si no luego no nos acordamos imaginaos si nuestro llavero va a tener cinco florecitas vamos a necesitar cinco cuerrecitas puede ser de cuerda como esta muy rústica o podría ser de cola de ratón en este caso lo voy a hacer de cola de ratón ¿vale? entonces como os iba diciendo son cinco y queda muy bien que queden en cascada entonces para que queden en cascada habrá que cortarlo de diferentes tamaños la primera la vamos a hacer de treinta y dos centímetros treinta y dos centímetros ¿vale? la segunda va a ser de veintiocho y como no os quiero aburrir de cuatro en cuatro centímetros para que haya un poquito de diferencia ¿eh? ¿vale? pues nada más treinta y dos veintiocho veinticuatro veinte y dieciséis si no me he equivocado de dieciséis a treinta y cuatro sería la la medida os presento mi mega aguja de siete centímetros que esta me viene fenomenal para lo que vamos a hacer ahora pero si no la tenéis pues tendréis que inventaros algo no está complicado enhebro la 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 maxi aguja la enhebro dos veces porque tengo que pasar por aquí por el rotito que habíamos hecho así ¿vale? lo veis lo pasamos y estos extremos vamos a hacer un doble nudo y si tenemos un mechero voy a ver si tengo un mechero en la cocina y el cámara me lo quiere traer vamos a hacer dos nudos y lo vamos a quemar para que no se deshagan aunque vamos no creo que se deshagan para que no se cuele por el agujerillo por si me he pasado yo de agujero el cámara ha ido a la cocina muchas veces cámara vamos a quemarlo vale soplamos un poquito tocamos bien bueno pues esto es de momento como de momento esto es lo que tenemos de flor vale ahora vamos a empezar a coser por eso os decía que no me paraba mucho rato en esta explicación que habíamos hecho porque es la misma y ahora lo vamos a hacer en mi boy en directo cogemos una agujita enhebrada de un color en lo más parecido a la tela que tengamos usamos de edal porque costurera sin edal cose poco y cose mal y cogemos dos esquinas próximas hacemos veiquitos bueno pues ya ya tenemos una esquina hecha ahora vamos con la siguiente en la siguiente Esa es la segunda Vamos con la tercera Y vamos a sujetar la cuarta Vale, abrimos un poquito Que es como queda monísimo Ahora como colofón Vamos a poner una mostacilla Que puede ser que contraste Que ahora me apetece que contraste Pues esta amarillita, por ejemplo No se verá casi O podría ser Sí, o podría ser De un color más parecido Eso ya a elegir Eso sí, que tenga un agujerito grande Para que no nos compliquemos la vida Fíjate de grande Y no encuentro el agujero Ya Entonces ponemos la mostacilla Y damos unas puntaditas Metemos por el agujerito otra vez Metemos por el agujerito Y ya rematamos Vamos a dar una vueltecita Como si fuera un botón Y ya Hacemos un nudito Para que no se nos vaya Y ya hemos acabado Bueno, para que quede mona Vamos a abrirla un poquito Mira que me cuesta esta parte A mí, eh Así Así Es que este es el remate Este es el El toque Si no le damos este toque Así Vale Esta me falta Bueno Entonces vamos a ver Ya tenemos la florecita Estupendamente Estupenda, estupenda Me encanta como ha quedado Me encanta Soy un poco perfeccionista Lo reconozco Pero me encanta como ha quedado Entonces A ver Ahora Esta florecita La vamos a poner En la argolla del llavero Metemos por aquí Y esto Esto me recuerda Uh Jejeje Toma falsa Eso es una toma falsa He hecho una de mosqueo Así Entonces Vamos a ver Esto me recuerda Que 32 centímetros A lo mejor Creo que nos hemos quedado Un poquito cortos Con este Con esta medida Entonces bueno Pues empezar Yo empezaría mejor De 40 centímetros De 40 Eh 36 32 Pero bueno También podéis ir cortando Sobre la marcha Sabiendo lo que habéis cortado Anteriormente Eh También os lo digo Porque si no Es que si no El último nos va a quedar Así de pegadito Yo creo que va a ser Demasiado pegado Bueno Cuando tengamos todos estos O bien se puede dejar Como este llavero En plan rústico Total O se puede hacer Este lacito Esta hoja Para hacer esta hoja Yo creo que no hace falta Que la hagamos Porque si os dejo el patrón Y os digo Que recortéis Una tela Os voy a dejar El patrón En la cajita de información Y os digo Que recortéis Una tela Siempre ya sabéis Que la tela La tenéis que recortar En un rectángulo Para coser Más cómodo Empezáis Caminito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y cerramos Continuar aguantándome Por esos comentarios Tan cariñosos Por decirme Todos los días Bueno es que de autoestima Un día me salgo Pero la autoestima Me la estáis alimentando Vosotros Que ya os digo Que es lo que me faltaba Lo que le faltaba a mi ego Que me digáis Esas cosas tan bonitas Es que Si me veis más gorda No os preocupéis Porque esa gordura Es de felicidad Y de verdad Que a mi no me importa Estar gorda Además siempre lo digo Prefiero que me sobren 5 kilos A que me falten 2 Yo soy así Y el que no se cobre más Porque no quiere Debe ser que Siempre me sobran Entre 5 kilos Que no me sobra Ningún kilo Que estoy estupenda Y voy a mejor Bueno Que muchísimas gracias Que un dedito arriba O bueno Si es que solo se puede Dar un dedito arriba Un dedito arriba El que quiera suscribirse Y compartirme En las redes sociales Yo estaré encantada De la vida Y bueno Que nos vemos En el siguiente vídeo ¿Me he movido? No Bueno, pero si no Mejor uno de estos Que no se vea No Los mejores son estos Cierto que se enoje pinchar Los demás Olvíate de ellos En la esta van a pinchar Todos Bueno Tú da lo que te dé la gana Hay uno rojo Sí Coge uno de esos rojos Hombre, son rosas Pero Bueno, hay uno rojo ahí Chicos, para mí es rosa Pero Este es rosa Hombre, es que no hay ninguno rojo Pues yo a este le veo rojo Por favor Si me lo cojo Si me veo rojo Ah, mira Aquí sí que hay uno rojo Ese sí que rojo Este No sé si ha cogido Al que era Este, este A ver si aguanta Si hay Si pinchas en verde Deberías haber elegido Uno verde Ah, pincha en rojo Ah Bueno, no pasa nada Que se vea el llavero Así Cielo Tampoco pasa nada Se da la anilla Está de mi camino De todos Y cerramos el caminito Espera Que ha cogido un boli Ya Vale Que está cojonudo Ya Vale Y hazlo al revés Hazlo Con el muñeco Hace abajo No Por cierto ¿Y mi pájaro? Ahí Te lo he dejado ahí Para que No, lo dejaste tú ahí La semana pasada Sí Llamame en el otro Claro No, pero en el otro no Porque es de ¿No? Sí, pero En el otro no A ver, entonces ¿Quieres que el pájaro Esté por ahí? Sí Coge mejor uno Sí No Sí, hombre Así ¿Así? Sí, sí Si te mueves tú No enfoco yo Vale, venga Pues ahí Ahí Te parece bien Cielo Vale, vale Cielo Si pasa Cielo Si hago primero el nudo Que no me acuerdo Gordo Vale Venga, ya, ya Venga Ahora no quiere abrirse Bueno Ya se abrirá De remate vamos a poner No se quiere abrir No me gusta esto No se abre No sé por qué no se abre Espera Mira, hace esto Coge Coge contrarias Sí Ya, ya sé lo que dice Bueno, cuando ponga la mostacilla No, cuando ponga la mostacilla Porque si no le voy a apachurrar Lo dos veces A ver Hay quien les da Una puntadita Aquí en el medio Para que se quede más sujetito Como estoy convencida Como estoy convencida Que habéis hecho muchas Ya esta flor Y yo Es de las primeras veces Que lo hago Si tenéis algún truquito Os agradeceré que me lo contéis Mira Que el cámara La contraria Al cámara se le da mejor que a mí Y aprieta sin miedo Ya Sin miedo Y luego ya vuelve Mira Vale A ver, vamos a hacerlo Que al cámara se le da mejor que a mí Esto no puede ser ¿Eh? Que me he picado con el cámara 32 centímetros Que reducen en 16 Reducen en 16 Y que con el nudo Y toda la historia Quedan en 9 Vale Vale Cámara ¿Tú crees que hace falta Que se haga el La hoja? No Ya tenemos un nivel Bueno ¡Suscríbete al canal!